De un miembro de la Borda de Hierro en la base del portal oscuro. Trece mil experiencias. En fin, vamos a partir bocas, ¿no? Es el objetivo, partir bocas. Esto. Bueno, bueno. Completado. Y me dan más. Desactiva las dos cumbres viles en el portado oscuro. ¿Una está por aquí? ¿Están arriba o abajo? Puta idea. ¿Dónde? Está adentro, ¿no? ¡Oh! ¡Mala tu montura! ¡Dámela! ¡Dámelo! ¡O muere! Perfecto. ¿Qué es esto? Es normal, recupera, ¿no? Pero no me da nada. Si no me da nada, te pueden dar por culo. Necesito pistolas. ¡Chogal! ¿Qué estás contando? No era Chogal, tío. ¿En serio? Venga. Cuístate, tío. Pero si Chogal partimos la boca ya. En cataclismo. ¿Qué hace aquí otra vez? En fin. Bueno, aquí he liado. Mola esto, tío. Aquí todos dándose de hostias. Es guapísimo. ¿Está? Mierdecillas. Morid. Hazme cosas que valgan dinero, hombre. No me deis basura. ¿Ah? Esos cobardes de la Horta de Hierro los usaban como conductos para potenciar el portal y lo lamentarán. ¿Qué cojones? O sea, los estaban usando. Qué cosas, ¿no? Vamos a entregar. Vení, va a intentarlo. Vamos a hacer el prisionero también. No, entonces no pasa nada. Podéis ir a por él. Vamos a ver. Completar. Vale, sigamos. ¿Qué nos piden ahora? Entra en la prisión de Gul'dan. La prisión de Gul'dan. ¿Estás cantando? ¿Es aquí dentro? Va a ser, ¿no? Sí. Gul'dan. Hola, qué guapo, ¿no? Cómo te lo presentan. Eso es una prisión. Te tienen atado, ¿eh? Vale. Marca de los... De los filos ardientes. No me la mierda, ¿eh? Destruida. No ataquéis. Vale, que tengo que cargarme estas mierdas. O me las cargo. Pin, pap. Una menos. No me destéis. Scoria. Y esto es más. Vale. ¿Sí, tú crees? Pues tú eres el cabrón. No me vayas de buen tío ahora. Va, no te desputa me hay hambre. ¿Qué? Ahora tú. ¿No? ¿No? Aquí. ¡Hostia! ¿Quieres hacerla al portal? Sí, seguro. Y dudo mucho que sea... A... Buenas. Vale. Vamos para arriba. Vamos hasta aquí. ¡Señor! Vamos a entregarla. Vamos a cerrar el portal. Estamos jodidos, ¿eh? Un hacha de una mano. 505. No me interesa. Aparte, tengo la otra. ¿Qué? Tengo que hablar con un señor que está por aquí. ¿Qué pasa? Ah, vale. El mismo. Tengo que hablar con él. Es en plan... ¡Vámonos! ¡Humala! ¡Humala! Si eres tan tocho, estas cosas no tienen sentido. Si son tan tochos, ¿por qué no van ellos delante? No tiene sentido. ¿Vale? ¿Qué es esto? Las piernas. De placas. 506. Al momento sigue siendo bastante mierda. Vale. Usa la cuenta de Lucifrium para destruir 8 cabañas del foso de Nostia. Vale. Vamos a... Tenemos que usar esta mierda para destruir... ¡Adiós! ¡Adiós! Y más misiones. Empieza. Vamos a quitar... Vamos a quitar el seguimiento de los logros. Porque voy a necesitar hueco, me parece a mí. Vale. Libero a los esclavos. Vale. Perfecto. Bueno, pues vamos haciendo. ¡Tete, tete! ¿Qué tal, señores? Tengo que cargar unos cuantos orcos capullos de estos. ¡Qué te den por culo, hombre! ¡Ayuda! Te va a ayudar tu tía. 10 platas. Pues lo cojo. ¿Cómo de estés? No voy a quedar. Va a poder culo. Vale. ¡Tututututututututú! ¡Uy! ¿Y esto? ¡Wow! O sea, esto es pa' tontos, ¿no? O sea, ¿te aparece en todo el medio la pantalla? En plan, no hace falta que le cliques ahí. Ya te aparezco en medio para facilitártelo más. Me gusta, me gusta. Esto está bien. Es increíble cómo se está convirtiendo esto. Pero de entrada me parece bastante guapo este. Ha empezado bien. Estas cosas me parecen un poco una... ...toptería que te cagas. Porque ya me dirás a mí, ¿para qué cojones necesito yo que me digas que...? O sea, para que me aparezca eso ya en medio. Es que no, no, no entiendo. En fin, me quieren facilitar demasiado todo. Vale. Encendemos fuego, encendemos fuego. No te quemes, no te quemes, hombre, no te quemes. Sigamos. No te quemes. No te quemes, no te quemes. No te quemes. No te quemes, no te quemes. No te quemes. No te quemes. Aquí me veo otro. Otra mental. Vale. Y ya hemos completado todas las misiones. Nos volvamos. Vamos para allá. Por aquí. Ah, no, me falta algo por aquí. Vamos allá. Me estoy dejando algo por aquí. ¿Qué me estoy dejando? Ah, rescataré a alguien. Ahora no te lo encanta yo. No sufras. Y me bajáis la vida, anda. Y me bajáis la vida, me protejo porque... ¿Qué haces a ver, José? Venga, va. Yo te rescato. No sufres. Vale. Libres. De nada, hombre. De nada. Vamos para allá. Y la vamos a entrar. Ah, vale. Que estaban viniendo. Quedó muy rápido. Ya está. Con el pecho que hemos visto antes. Actral. Para completar. Muy bien. Otra vez este señor. Habla con Ariok y luego ayúdalo a distraer el ojo de Pilgrim. Hablamos con Kong. Con Kong. Este señor va así. Ya sale como iluminado el borde del personaje. Se metan bien. ¿Va? Un bicho. Que vamos con el bicho, ¿eh? Vamos. Y si no les parto la boca igual. Me da igual. Me da igual. ¿Qué me da igual? No estamos aquí. Cobarde. Vené. No es falta el ojo. Vamos a buscar ese ojo arriba. ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Calando en plan Spider-Man. ¿El ojo le puedo batizar? No, no puedo batizar nada. Tengo que buscar la manera de subir. Me subo por aquí. Lo que te digas. Tú, cúbrame. Transformación. O sea, se están dopando. Quiero probar. ¿Qué te pasa a ti? Relájate. Ven, ven que le da. Me parece que se le han pelado, ¿eh? Me parece que se le han pelado. Pero bien, bruto. Todos están muertos. Vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Su sacrificio no puede ser en balde. Hay que avanzar. Síguelo. Venga, te sigo. Otro pecho 507. Vamos a ver el arma. Que tengo de aquí. No, sigue siendo... Sigue siendo más mierda que la que tengo. Vale. Vale. Tengo que liberar aquí a un señor. Muy bien. Wow. Aquí están todos mezclados. Nos hemos encontrado antes a los orcos estos... Del bosque raros. Que no recuerdo cómo se llaman. Y ahora tenemos aquí los de las manos cortadas. Tela que aparece todo ahí en medio. Taza de bichejo, ¿no? ¡Libres! ¡Sois todos libres, hijos de miedos! ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Volvamos para atrás! Mira cómo corren. Tienes los ojos vendados. No ves una mierda, ¿eh? ¡Eh! ¡Te he visto los ojos! ¡Eh! ¡Tramposillo! ¡Eh! Tú ves a través de esas vendas, ¿eh? ¡Tramposillo! Vamos a hacer alguna misióncilla más. Vale. ¿Sobrevibe en la arena? ¿Dónde está la arena? ¡Yo sobrevivo! ¡No da igual! ¡Que le da igual! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Qué coño maestría! Es que en principio irá un poquillo mejor, yo creo. Por si me viene algún bicho muy tocho. ¡Hostia! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Saltéis de aquí, barajones! ¡Oh, muertos! ¡Oh, muertos! ¡Venga! Los espero a todos, ¿no? ¿Es eso? Sí. ¡Qué tracillas! ¡Mmm! No, pensaba que me lo llevaría a todos. ¡Pues son moristos! ¡Mierdecillas! ¡Hacéis cosquillitas, tío! ¡Cosquillitas maestrís! Vamos a ir cogiendo un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Están un poco pálidos estos ruptos, ¿eh? Un poquito gris. Un poquito grises. ¡Wow! Menudo pinchar, ¿no? Eso ha sido Zral, seguro. Ligante. ¿Qué tal parece, yo? ¡Hum! ¡Qué chodo, ¿no? ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es que somos cuatro tontos. ¡Vaya tela, eh! ¡A la cueva! Nos falta ejército. Tenemos que abrir el portal. Tenemos que reabrir el portal. Para poder hacer que vengan nuestros ejércitos. Y nos damos jodido, ¿eh? ¡Uy! Y a tomar por culo. Ahí está. Cerrado. ¡Uy! Por ahí caben. Ah, vale. Vale. Estupendo. Pues ya estamos a salvo. Vale. Gente, vamos a hacer un cortecido por aquí. Ya hemos visto los primeros minutos. Unos 20 minutos más o menos. Intentaré cortar algún trocito innecesario. Pero me ha parecido de momento bastante guapo. Me gustan mucho las animaciones estas que salen entre misiones y misiones. Queda bastante guapo, ¿no? Así un poco como más... Más entretenido, ¿no? Que no que solo texto, misión. Texto, misión. Hago mato cuatro gilipollas otra vez, ¿sabes? Así está guapo, ¿no? Sale como más peliculero, digamos. Me gusta. Está guapo. Sí, sí. Me ha gustado. Me ha gustado. En fin. Pues nada. Vamos a hacer que Kureinekos... ¿Kureinekos? No. Que este es Kureinekos ahora. Se despida. Tenerlo en cuenta. Que el tío se enrolla, ¿eh? Bueno, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos a ir dándole caña, ¿vale? Esto lo dejo aquí y sigo directamente por aquí. Iremos grabando. Si veo que os gusta, os grabaré todo. Si no, directamente ya me iré a las mazmorras y os iré enseñando las mazmorras. Los voces como van y todas estas historias. A la gente. Nos vemos. Hasta el siguiente. Adiós. 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 Adiós.